¿Qué le sucedió? ¿Morí acaso? No. ¡Oh, maldición! ¿Quién es usted? El varón Moonhauser no existe. Solo en los cuentos. ¡Vete! Trato de fallecer. ¿Por qué? Porque estoy hastiado del mundo. Y el mundo también está harto de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es lógico y razonable ahora. La ciencia, el progreso... leyes de hidráulica, leyes de dinámica social, leyes de esto y aquello. No hay espacio para legendarios ciclopes de los mares del sur. Ni espacio para árboles de frutos. Ni océanos de vino. No hay espacio para mí. ¿Qué pasó en la historia? ¿Cuál? ¿La del sultán y su palacio logró escapar? ¿Lo atacó? No lo sé. Eso fue hace mucho tiempo. No interesa. A mí sí. Me encuentro muy cansado. ¡Vete! Por favor, cuente. ¡No! ¡Anímese! ¡Basta! ¡Cuéntame! Por favor.